Muy buenos días, muy buenos días. Amanece aquí en nuestra Chavinda y estamos aquí en el puente de Chavinda. Así se llama la ubicación aquí donde nos encontramos. Hoy amaneció más temprano, es domingo, domingo de disfrutar esta bonita mañana. Y estamos aquí en el puente de Chavinda. Nos preguntarán, ¿dónde está el puente de Chavinda? ¿Dónde queda el puente de Chavinda? Bueno, pues el puente de Chavinda está en el puente que va hacia Jalesquillo. Recuerden que este camino está cerrado, ahí se ve cerrado el paso. Ahí se ven algunos obstáculos, algunos conos que nos indican que está cerrado el camino por los trabajos de repavimentación de la carretera. Y estamos aquí, miren qué bonita luna. Ahí está la luna. Y acá a un lado tenemos el cerro del Chicol. Entonces vamos a empezar. Muy buenos días Antonio Mendoza, buen día por la mañana. Vamos a empezar nuestro recorrido. Así está amaneciendo en Chavinda, calle Reforma. Estamos en el barrio de San Pedro y San Pablo. Aquí está el aviso de que San Juan Palmira es por la ribera del río hacia aquel rumbo. Y miren, qué chula, qué bonito amanecer se empieza a notar aquí en nuestro Chavinda, Michoac. Bueno, vamos a hacer este recorrido y vamos hacia la plaza de nuestro Chavinda. No, también sin antes recordarles, hoy, hoy, sí, hoy va a haber una gran quermés en la tarde-noche. A las seis y media va a empezar, seis y media de la tarde, gran quermés, a beneficio de la fiesta del día 12 de febrero de Chavinda, Michoacán. Así que están todos cordialmente invitados a la gran quermés, aquí en Chavinda, Michoacán, a las seis y media de la tarde, a beneficio de la fiesta del 12 de febrero. Pero va a haber antojitos mexicanos, enchiladas, buñuelos, bozole, tamales, atole, etc. Todos los antojitos mexicanos aquí en nuestro Chavinda. Y vamos a empezar nuestro recorrido en esta bonita mañana, bien nomás. Aquí está el sol pintando en el horizonte. Aquí está el sol pintando en el horizonte, viendo este bonito amanecer de nuestro pueblo, de nuestro Michoacán. Esta es calle Mina. Y voy a dar vuelta aquí por calle Héroes de Nakosari, que es esta, esta calle es Héroes de Nakosari. Buenos días. Y vamos a dar vuelta de nuevo por calle Gómez Farías. Esta es calle Gómez Farías y vamos hacia la plaza de nuestro Chavinda este domingo, a ver cómo está el amanecer en nuestra plaza de Chavinda. Está fresca, muy buenos días a Eduardo Cha, muy buenos días. Un día tú cayó. Vienen ahí se ve el horizonte pintando. Escuchen a los gallos cantar, a los pajarillos. Ahí se escucha. Oigan, qué bonito. Los gallos cantar en esta mañana. Traté de callarme para que escucharan el ruido de esta mañana. Aparte de que se escucha mi bicicleta, pero escuchen qué bonitos sonidos nos da esta mañana. Chula. Vamos a dar vuelta por esta calle Corregidora. En Venguma. Qué bonito paisaje. En nuestro Chavinda. Bueno, sigamos. Y vamos caminando porque por calle Corregidora. Ay, pero mi cabillo bonito. Qué bonito. Mi amigo derecho termina. Chula. Voy a hacer un acercamiento. Buenos días, buen día. Un acercamiento de la iglesia. Chula. 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 Muy buen día, buen día. Buenos días a toda la mañana. Buenos días a toda la mañana. Vamos a darle. Adiós. Miren la más, qué chula. Ahí está el sol empezando a pintar el cerralti. Miren qué bonito se ve. Esa toma. Y aquí no escucha bien. Vamos a dar vuelta aquí por la hora de tejada y por esta calle nos vamos a la plaza. Me voy a dar la noche en la maneras. Y aquí no vamos a estar en la mancer. Saludos a Humberto. Buen día, buen día. las campanas de la plaza de San Martín llamando a misa de 8 muy buenos días Alfonso Maravilla, buenos días buen día por la mañana dije porque me voy a ir por toda la edad de tejada pero no voy a darle vuelta a la calle Juárez se me ocurrió otro panorama así que vamos a darle vuelta por acá aquí están los Chavindas, miren, los Chavindas déjenme detenerme porque ando en la bicicleta para poder apreciar aquí esta parada de los camiones acá están los Chavindas ahí están los camiones, los camiones de Chavinda después nos vamos a la plaza porque quiero que disfruten este de aquí este paisaje que se ve en el fondo y nada más y nada más, que bonito es lo bonito que bonito es lo bonito, ven nada más ahí se cortó un poquito la conexión ya estamos de vuelta y nada más ahorita vamos a llegar a la primera del río y ahí nos regresamos a la plaza también por esta calle está el restaurante Puerto Blanco hacen muy sabrosas pizzas en esta parte de aquí Puerto Blanco ahí se ve muy rápido Puerto Blanco es un restaurante que hay aquí en Chavinda muy sabroso también a ver que día hacemos también un video de ese restaurante y bien vamos a llegar a lo que es la ribera del río y bien chula hay que escuchar los gallos el cantar de los gallos aquí en nuestro Chavinda y pues bueno vamos a la plaza para seguirles recordando que hoy va a ser una gran quermés hoy una gran quermés a las seis y media de la tarde en la plaza para que se vengan a cenar a ver antojitos mexicanos aquí en la plaza antojitos mexicanos con este a ver tamales atol puñuelos enchiladas así que vénganse que va a estar muy bonito aquí en nuestro Chavinda Michoacán hoy seis y media de la tarde gran quermés aquí en nuestro Chavinda y menos chulada esto es lo que quiera que vieran por eso me di la vuelta por calle por calle Juárez para entrar por este rumbo en nuestra plaza y vamos a a disfrutar esta hermosa mañana porque quien no disfruta no vive no siente no se emociona no amaneciendo y aquí va a ser la quermés ahí enfrente no sé si afuera del latro o enfrente del quiesco pero aquí sería la quermés hoy seis y media de la mañana gran quermés aquí en Chavinda Michoacán a beneficio de la fiesta del 12 que haremos fiesta pues hay que venir a apoyar hay que venir a poner nuestro granito de arena aquí en la fiesta en la quermés de hoy a las seis y media de la tarde para que se vengan va a ser muy buena hora y aquí vamos a terminar el video del día de hoy con esta bonita toma de nuestro Chavinda Michoacán como siempre les comento les agradezco gracias por ver el presente video que tengan un muy bonito día pero sobre todo disfruten la vida porque que bonito es lo bonito y más bonito cuando disfrutas la vida sientes la vida te emocionas con la vida pero sobre todo la vives gracias por ver el video denle like a la página de Jonas en Chavinda y compartan y vénganse a la quermés hoy a las seis y media de la tarde a beneficio de la fiesta del día 12 de febrero gracias y que tengan muy bonito día chavinda 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 chavinda